Música Yo soy tecnóloga en gestión documental En las empresas que había trabajado pues me estaba desempeñando como asistente administrativa Johan fue diagnosticado con autismo a los tres años y medio Ya ahorita en un mesesito me cumple siete Duro cuando me dieron esa noticia Más que todo con el estado tan pequeño Pero fue como lo mejor para empezar el proceso de él Para empezarle sus terapias Y para que como digamos que para hacerme caer en cuenta que Necesita, él necesita Digámoslo así como mucha ayuda O mucho aporte de parte mía Y de parte de toda la familia Que son mis papás, la niña, el papá Que son los que nos están apoyando De pronto fue más que todo la parte económica Porque digamos que en ese momento pues yo era la que estaba En ese momento era la que yo estaba respondiendo por los niños Nunca he dicho o no voy a decir que el papá de los niños no me ha colaborado Pues porque él siempre ha estado ahí Pero digamos que yo sentía la carga de los niños Entonces el dejar de trabajar El dejar de aportar Pues siempre Siempre como que lo Desbalancea uno Pues la verdad Uno nunca Está preparado pues para que Le digan que uno va a tener un hijo con alguna discapacidad o algo Pero Johan Y mi otra hija pues Han sacado pues lo mejor de mí El tomar la decisión De dejar de trabajar Por acompañar a Johan en el colegio Para que él siguiera su proceso escolar Pues fue muy duro Pero también fue Lo mejor que digamos pude haber hecho yo Para que él no No se quedara ahí Sino que él siguiera avanzando Nunca pensé estar otra vez Digamos Cursando otra vez Toda la primaria Todo el jardín Pero con él Ha sido un proceso Desde cero Hay veces es como Como complicado Porque hay momentos donde Él no quiere hacer nada Donde se me altera y no No hay Y él Chiquito y todo Pero él tiene harta fuerza Toca Como darle su espacio Que respire Que se calme Y volver a arrancar Pues al principio Si fue duro Pues porque Habían niños que Que no se juntaban con él Porque hay Digamos Hubo una que le dijo Que no se juntaba con él Que porque él era un monstruo Entonces ese rechazo No lo siente él Pero si lo siente uno Que es Como mamá Pero Digamos en estos Dos años que llevamos Que él Yo quería que él Repitiera transición Pero me dijeron Que era mejor Que él siguiera Con el grupo Que venía del año pasado Ellos ya lo conocen Él ya lo reconoce Él ya intenta jugar con ellos Ya por lo menos Los aceptaba alrededor Porque Él jugaba solo Se la pasaba solo Y yo era detrás de él Entonces Ya después Como después de un año Ya yo caí en cuenta Y yo digo Yo lo tengo que empezar a soltar Que él Comparta con ellos O que por lo menos No lo corretearan O salieran detrás de él Pero era como la forma En que Que yo podía empezar A soltarlo a él Al meterlo al instituto Es un juego total Con la niña Entonces Empiezan a compartir Entre los dos Mucho más Se empiezan a relacionar Mucho mejor Por ellos dos Porque prácticamente Él era Aparte Él prefería Estarse Solo Entonces ya ¡Ajá! 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 La verdad no sé ni qué apoyo ni eso. Yo creo que es más como emocional. No sé, no puedo decir que de mis papás porque ellos me han dado todo el apoyo que han podido. Mis hermanos igualmente. Sé que es el papá de los niños, él apoya como lo puede hacer. Porque tampoco es obligar a alguien a que esté presente, que sí quiere, pero que tiene su choque y que le cuesta. A veces no sé ni cómo hago para hacer todo lo que hago. Lo que les puedo decir a las mamás que tienen un niño con alguna discapacidad, alguna condición, es que no se rindan, que de alguna u otra manera Dios sabrá cómo recompensarnos todo lo que nosotros hacemos por nuestros hijos. Hola, soy Jenny Marcela Bedoya y estoy en las crónicas del IMRD. ¡Suscríbete al IMRD!